...que tiene Icomos en toda la Argentina. ¿Cómo te va, Pedro? Un gusto saludarte y bienvenido en esta quinta edición, ¿eh? Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto. Estaba escuchando, ya llevamos cinco años ininterrumpidos, ¿eh? Qué importante, la verdad que saludaciones por todo tu trabajo, el trabajo de tu equipo. Bueno, igualmente, naturalmente, porque vos fijate que el programa tiene diez, cinco con Icomos, así que me da esa influencia del espíritu, ¿no?, del espacio. Sí, 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 por supuesto, sí. Bueno, un gusto, Marcelo. Bueno, Pedro, ¿cómo viene el año? ¿Cómo están trabajando precisamente desde el Consejo Internacional de Monumentos y Sintios aquí, en lo que tiene que ver con la delegación de la Argentina? Mira, tenemos un par de acontecimientos muy importantes en estos próximos meses, que la verdad que me gustaría compartirlo con vos y con toda la audiencia. Cuando fue la declaración del Patrimonio Mundial de la Casa Crochet, nosotros trabajamos mucho con un colectivo de fotógrafos de la Ciudad de la Plata, de llamar Caminando a la Plata. Es un grupo de chicos súper creativos, maravillosos, el que lo coordina Héctor, se llama Félix Coppel, que no tiene más de 20 años, y la verdad que son muy creativos. Con eso hicimos una muestra virtual de la Casa Crochet, de fotos de la Casa Crochet, una muestra virtual de fotografías, que hoy tenemos el honor de decir que las vamos a exhibir el 17 de julio del Congreso Nacional, y el 2 de agosto las vamos a exhibir en la Embajada Argentina de Nueva York. Vamos a ver la muestra de estos fotógrafos, de fotógrafos de la Plata, de fotógrafos de la Plata, sobre la Casa Crochet. La verdad que estamos muy orgullosos de esto, y muy orgullosos de haberlo podido realizar con este colectivo de fotógrafos que es muy interesante. Así que queremos invitar a todos, por lo menos al Congreso Nacional, el día 17, y comentarles que la vamos a llevar al Consulado de Argentina de Nueva York. O sea que la Plata, la Casa Crochet y la provincia van a estar presentes en el Congreso y en la Embajada Argentina en Nueva York. Mira que interesante, que bueno. Y por otro lado también comentarte que estamos organizando con el Congreso Nacional, con el Congreso de la Nación, estamos organizando lo que se llama un Seminario Externo de Patrimonio Cultural y Legislación. Entre el Comos y el Congreso Nacional estamos organizando este espacio de reflexión y intercambio de experiencias sobre el patrimonio legal, sobre la protección legal del patrimonio cultural y también sobre el derecho a la cultura y el derecho al patrimonio cultural. Esto va a ser el martes, este que viene o el otro, el martes 16, a partir de las 10 de la mañana, y hemos invitado a conferencistas de todo el país. Nos van a acompañar más de una decena de conferencistas que van a venir desde algunos nacionales y otros internacionales. Van a estar, por ejemplo, Graciela Ciceli, que es de Chubut, que es un licenciado en Historia, especialista en Derecho Ambiental. Van a estar Marielus Endere, que es una especialista que es de la Barría, especialista en Derecho y Arqueología. Van a estar, por supuesto, a Guillermo García, hablando sobre patrimonio. Van a haber un abogado muy conocido en Córdoba, que prácticamente fue el que generó la jurisprudencia en relación a la protección del patrimonio en la provincia, que es el doctor Rafael Bagione, que es casi como una gloria nacional. Susana Párez, también una gran abogada y una gran escritora, también de Córdoba. Rodrigo Valdés, que es un especialista en Derecho y Papier Intelectual, que viene de Chaco. La doctora Cucharelli, que va a estar por la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Beatty, que es el Secretario de la Ley de Mecenazgo. Y vamos a tener representantes de todo el país para discutir de qué manera se protege el patrimonio. Vamos a hablar sobre de qué manera podemos proteger el patrimonio a partir de la legislación. Así que, bueno, esa es una gran acción muy importante, porque lo realizamos, por supuesto, en el Congreso Nacional, y para nosotros esto es un honor que nos hace permitido. Por supuesto, claro, porque uno cuando habla de estas cuestiones, siempre hay que estar amparado bajo la ley, por ejemplo, cuando uno trabaja sobre los monumentos, sobre edificios emblemáticos, y cuando incluso hasta proyecta construir algo nuevo, siempre, digamos, está la legislación a seguir, a tener en cuenta. No sé si esto está muchas veces muy difundido, siempre nos quedamos con el paisaje, nos quedamos con la obra, pero no contamos, y qué bueno esto que surja, lo que está detrás de todo eso. Claro, pero nosotros también tenemos un valor agregado, que estamos discutiendo esto en el lugar donde se hacen las leyes. Claro, además. Digamos, que eso por eso es muy importante. Estamos discutiendo esto, muchos de los disertantes, la mayor parte son abogados, muchos son jueces, muchos han tenido una destacada actuación, algunos son funcionarios, y lo estamos haciendo en el mismo lugar donde se genera la normativa nacional. Cosa que para nosotros esto es muy importante. Vamos a hablar sobre las convenciones internacionales de la UNESCO, vamos a hablar sobre las leyes que están en la actualidad en vigencia, como las 12 de ese 5 que queda la Comisión Nacional. Tenemos también, que me había olvidado de nombrar, a la doctora Lidiana Cedric, de nuestra ciudad, de La Plata, que es toda la autoridad en el tema. Y vamos a hacer una... Entonces, ya está en sellada, le hemos dado publicidad, y está generando mucha entusiasmo en todo el sector, porque no muchas veces se toca este tema. Y como la normativa, o las leyes, y las ordenanzas locales, ayudan en la protección del patrimonio. Claro. Pedro, te quería, por ahí, sacar un poquito de tema, sé que hubo alguna repercusión al respecto, de parte de ICOMO, sobre los trabajos que se intentan hacer en la República de los Niños. Claro. Entiendo algunas modificaciones arquitectónicas. ¿Qué posición están tomando ustedes sobre esta cuestión? Claro, nosotros lo que se citó como... La República de los Niños es un monumento histórico nacional. La ciudad de La Plata tiene cerca de una docena de monumentos históricos. Entre ellas está la Casa Colochet, la casa donde vivió el doctor Ricardo Balvin, la casa donde vivió Armafuerte, el doctor Museo, el sepulcro de Armafuerte, la Estatua Colosión Podestá, entre otros, el Museo de Ciencias Naturales. Son una docena de sitios. Cuando vos querés intervenir, digamos, en un sitio que hay que tener un monumento histórico, tenés que tener el permiso de la Comisión Nacional. La Comisión Nacional de Monumentos es un organismo de nivel nacional que está autorizado por ley a intervenir previamente a las modificaciones. Entonces, lo que sugerimos al gobierno municipal era que cumpliera con esta obligación. Esa obligación que está en un artículo de la ley 12.665. digamos, tener un listado de monumentos históricos es un honor para la ciudad, pero también es una obligación de que las intervenciones estén de acuerdo a lo que establezca el buen construir y la buena práctica profesional. Así que, bueno, sí que eso generó un ruido en la ciudad, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de decir que se cumpliera con una instancia que era importante para asegurarnos que él bien se mantuviera. ¿Y esto se está cumpliendo o no? Yo tengo entendido que a partir de nuestra posición se está haciendo. Yo entiendo que sí. Entiendo que esto generó vínculos con la Comisión Nacional y creo que esto se... Yo sé que todavía se estaría cumpliendo. Digo, siempre está bueno que esto surja desde la ignorancia y no agrede, ¿no? Claro, igualmente también lo que nosotros decíamos era... Nosotros queremos... Tomamos como varios el ejemplo del Colegio Poetá. El Colegio Poetá, que tuvo tres intervenciones y que fueron bastante respetuosas, inclusive una intervención fue hecha casi exclusivamente con empleados de la municipalidad, tuvo un arquitecto que estuvo a cargo de las obras, que es un arquitecto de plantas del municipio, Alberto León Forte. Que la municipalidad lo distinguió como ciudadano ilustre el año pasado y nosotros adherimos a esa distinción. Lo que también solicitamos es que haya un arquitecto a cargo de las obras que tenga un perfil de restauración, un perfil profesional acorde a este proceso de restauración. La municipalidad, y de la municipalidad, de la parte permanente, la municipalidad tiene profesionales muy destacados. Pero decimos que algunos de estos sitios deberían tener, como tiene el judicío por Alberto León Forte, tener un profesional de actuación para asegurarnos que las intervenciones sean adecuadas. Así que esperemos que esto se cumpla y estar bien de este patrimonio que es de todos los países, y también de todo el país. Así que bueno, suponemos que se va a cumplir con esto. Perfecto. Bueno, Pedro, queríamos tener una primera charla precisamente contigo, una cuestión institucional, digo, desde la función de presidente, pero bueno, ya a partir de ahora, todos los sábados, estaremos de vuelta charlando con cada uno de los representantes en todo el país y con distintas personalidades que tengan que ver con el mundo del patrimonio cultural. Así que bueno, bienvenido una vez más a este encuentro. No, muy bien, gracias a vos por toda la discusión que hacé de todo nuestro patrimonio, el patrimonio local, bonaerense y de todos los argentinos. Un gran abrazo, Pedro. Un abrazo. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Pedro Deleche, presidente de Comos Argentina, aquí en el provincial. Ya volvemos con la música, ya estamos de vuelta con Fernando, pero antes hay un mensaje a propósito. Gracias. Gracias. Gracias.